Muy buenas amigas y amigos cinéfilos, bienvenidos de nuevo a Cámara y Acción. Hoy os traigo mi opinión sobre Avatar, el sentido del agua, la tan esperada secuela de Avatar que se estrenó hace ya 13 años, se estrenó en 2009, que James Cameron había dicho la voy a estrenar, que sí, que sí, que no llegaba, ahora ha llegado también dirigida por James Cameron y apunta obviamente a ser la película más tanquillera del año y ojo que también no pueda ser la película, una de las películas más tanquilleras de la historia del cine. Avatar, el sentido del agua, nos vuelve a transportar al mundo de Pandora más de una década después de los acontecimientos de la primera entrega. La película empieza contando la historia de la familia Sully porque ahora J y Kinechiri también han tenido a sus hijos y en ese sentido la historia nos explica todo esto, los problemas que los persiguen, lo que deben hacer para mantenerse a salvo, las batallas que también deben librar para continuar con vida y también todas las tragedias que sufren. Todo esto, todo y mucho más también contado en esta película de tres horas. Y volver al mágico mundo de Pandora después de tanto tiempo, después de 13 años, ha sido una gran experiencia. Sí, sí, ha sido una gran experiencia básicamente o sobre todo porque a nivel visual, a nivel sonoro, la película deslumbra, deslumbra. En este sentido, deslumbra. Es una maravilla, es una joya. Está cuidado todo al máximo detalle. Porque dices, wow, sí, pum, 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 todo cuidado al máximo detalle. Tres horas de película. Y no he podido o no he visto ningún error en el CGI, esto porque está cuidado todo al detalle, al milímetro. Ahí va, sí, todo bien, todo bien. En ese sentido, visualmente, la película es fantástica. Con paisajes que son bonitos, muy, muy bonitos. Que dices, wow, wow, qué es esto, wow. Sí, estar ahí en Pandora con el agua, con todo el bosque, wow, espectacular. Con planos de cámara también que están muy bien. Están todo muy bien y que todo deslumbra a la perfección, también acompañado, obviamente, de una música, una banda sonora notable. Es alucinante lo que llega a transmitir la película a nivel visual, a nivel técnico. Es que a nivel técnico es una pasada la película, no solo por visual, sonido, diseño de producción. Todo es brutal y creo que pasarán años en que podamos ver en la gran pantalla otra cosa semejante visualmente que sea tan redonda, que sea tan pasote. En este sentido, a no ser, a no ser que James Cameron se vuelva a sacar un as de la manga y nos vuelve y haga una cosa mejor para la siguiente entrega de Avatar, que recuerdo que es dentro de dos años, en 2024. Y eso que me ha extrañado que la película no tenga una imagen, una escena icónica, de esas que se te queden grabadas en la mente, digamos que sí, que es una película que tiene imágenes muy hermosas, imágenes también que llegan a ser impactantes, pero no es tener una imagen o una escena que dices, wow, me queda con esto, me queda deslumbrando. No sé, que todo sucesivamente va deslumbrando todo visualmente, pero dices, wow, con esto, wow, con esto, wow, con esta imagen, o un, dices, escoger un póster con esta... No, no, y eso creo, no, 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 no sé un problema que venga la película, pero sí que me extraña muchísimo que con tres horas de película, pues no haya una imagen o una escena que dices, se me queda. Me ha fallado eso. Pero centrar toda la atención en lo visual creo que es malo. A ver, tampoco quiero decir que James Cameron haya querido hacer una película visualmente perfecta y nada más, a ver, James Cameron tampoco es tan tonto en este sentido. Yo creo que se ha esforzado tanto para hacer una película visualmente muy buena como para que su historia fuese muy buena, pero en este sentido hay un aspecto en el campo técnico, en el campo visual, que es un pasote, pero la historia, la otra parte, se queda flojita. Se queda flojita en muchas ocasiones porque el guión podría dar por más. Sí que, a ver, tienes algunos puntos interesantes, obviamente se empiezan a intuir algunos conflictos que también pueden ser interesantes. Es una película que obviamente no cierra porque ya te deja algo abierto para las siguientes entregas, o para la siguiente entrega de 2024, pero yo creo que la historia podría ser más potente, podría creo que aprofundir algo más en ciertos aspectos y no lo hace, aunque sí que quiere transmitir ciertos mensajes, ciertas reflexiones, sobre todo es una película que, digamos, transmite mucho o quiere aprofundir mucho en el tema familiar, en el tema de la unidad familiar. Y en ese sentido, pues, puede llegar a funcionar con algunos mensajes interesantes, con algunas reflexiones interesantes, pero ya digo, se queda todo muy corto. También me ha dado la sensación que seguía un esquema o una estructura muy similar al de la primera entrega. Y en ese sentido, obviamente, tiene muchos ratos previsibles toda la historia, toda la película. Así que, tal vez, James Cameron se esfuerza en muchos momentos para sorprender, lo consigue en algunos momentos, innovar también. Y también, para todo esto, pues, se saca de la manga alguna referencia a su propia filmografía. Bueno, llámame loco, pero yo he visto algunas... Me ha dado la sensación que veía algunas referencias a Titanic. Más allá de esto, la película creo que tiene una narrativa muy lineal, muy llana, así que es verdad que despierta todo más en el último acto. La acción tarda en llegar, llega en el último acto, que es más, digamos, un poco más oscuro, un poco más interesante que la primera parte, que la primera parte es más de introducción a toda la historia. Casi las dos primeras horas son de introducción a toda la historia, que tampoco es malo eso, pero creo que es demasiado la acción en ese sentido. Tarda en llegar, pero también en la defensa de la película digo que tres horas no se me han hecho demasiado largas. A ver, una película larga, pero no es una de que te aburren hasta ahora, sino que constantemente van pasando cosas, te van explicando aquello, te van explicando lo otro, y no te vas, no es una película de tres horas que... No, es una película de tres horas que es entretenida, es entretenida y te lo vas pasando bien, aunque sí que la historia podría ser más buena. Por todo eso, mi nota final de Avatar, el sentido del agua, es de un seis y medio. Un seis y medio y ya. Y ya porque, a ver, lo he comentado, tiene un apartado que es el campo visual, que es una pasada, a nivel técnico la película es lo más, se llevará 50.000 Oscars en este sentido, arrasará, bandas sonoras no, perdón, efectos visuales, sonido, diseño de producción, montaje... Bueno, está ahí de todo porque está muy bien hecha técnicamente, visualmente, pero la otra parte, como he dicho, no acompaña, que es la de la historia, que podría ser algo mejor, pero obviamente yo ya la veo nominada a mejor película, sin duda, y ojito, y ojito que James Cameron tampoco, también no se cuele en mejor dirección. Y eso yo creo que, no sé si sería valorarla demasiado, ya, a ver, sí que está en mejor película, vale, pero en mejor dirección, yo qué quieres que te diga, James Cameron ha hecho una estructura similar a más de lo mismo, James Cameron, sí, James Cameron, pero hacía desde Avatar de 2009 que no dirigía nada, nada importante en el cine, sí que había algunas series, pero, a ver, una vez te lo puedo comprar, porque es una película innovadora, que ha arrasado en taquilla, vale, que estará nominada a mejor película, te lo puedo llegar a comprar, pero más allá de eso, mejor dirección, una vez ya con Avatar 1, vale, pero con Avatar 2, mmm, va a estar ahí, pero, a mí me cuesta. Bueno, y a vosotros, ¿qué os ha parecido esta secuela de Avatar dirigida por James Cameron? Me gustaría que dejaseis aquí abajo un comentario con vuestra opinión, también, si os ha gustado mi crítica sobre Avatar en sentido del agua, no deis en darle like a este vídeo, y ya sabes que si te gustan mis opiniones, mis críticas, no dudes en suscribirte a Cámara de Acción. Nosotros nos vemos muy pronto, ¡salud y cinema!